Dos personas muertas fue el resultado de una balacera en la colonia Casablanca, que terminó con la tranquilidad de los vecinos de ese sector y de los juegos de los niños que a esa hora se encontraban en las calles del lugar. De acuerdo con datos proporcionados por elementos de la policía municipal, una de las personas fallecidas tenía su domicilio en Hermosillo y la otra en Guasave, Sinaloa. Los hechos ocurrieron en las calles Boulevard Casablanca y de Las Cumbres, en el fraccionamiento Casablanca, alrededor de las 18.30 horas. Elementos de las diferentes corporaciones policíacas llegaron al lugar de los hechos para realizar las diligencias. Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado recogieron más de 160 casquillos percutidos, según los elementos policíacos municipales. El automóvil donde quedaron sin vida las víctimas es un Dodge Ram de modelo reciente color blanco que quedó a la orilla de la calle de Las Cumbres. Más tarde, se encontraron en diferentes partes de la ciudad otros dos vehículos, los cuales presuntamente participaron en la balacera.